Nosotros tenemos una relación maravillosa, todo lo que me tenga que contar me lo cuenta y él sabe que cuenta con mi apoyo en todo. Una vez más, Mar Flores ha querido defender a su marido públicamente saliendo al paso de las informaciones que no dejan en buen lugar los negocios de Javier. El empresario se ha visto obligado a cerrar uno de los restaurantes que tiene en Madrid y ahora estaría valorando la posibilidad de hacer lo mismo con una de las discotecas que tiene en la capital, debido a las pérdidas que al parecer viene sufriendo. Le apoyas, pero ¿crees que debería defenderse y contar su verdad? Absolutamente. Pero él hasta el momento prefiere ser discreto. No es la primera vez que tiene problemas económicos. Hace tres años tuvo que pagar 5 millones de euros al estar imputado en un delito de abuso de información privilegiada en la venta de unas acciones. Además, Hacienda le atribuyó dos delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2000 y 2001, por los que le reclamaron 120.000 euros. Javier está también imputado en otro presunto delito de cohecho en una trama de corrupción urbanística en Estepona y Málaga. Creo que cuando eres un personaje público se trata injustamente muchas veces y te lo tienes que tragar. Y él ha destacado siempre por su discreción y quizás eso es lo que pasa, que al no dar explicaciones de las cosas confunden y se aprovechan. Mar Flores y Javier Merino se casaron en el año 2001 y tienen cuatro hijos. Ella tiene otro fruto de su matrimonio con Carlo Constancia. La familia es el pilar en el que se sustenta su vida. Este año toca trabajar un poquito más y en agosto intentaré, como todo el mundo, coger unos días. Ir a la playa, que es fundamental para desconectar. 15 días, por lo menos, sí. Unos días de relax en familia que no le vendrán nada mal al matrimonio. Comunica, comunica, comunica.